A pesar de la debacle sufrida a nivel regional en los comicios electorales al Parlamento de Andalucía celebrados el pasado domingo 2 de diciembre y de haberse dejado por el camino más de un millar de votos en relación a las elecciones del 2015, el PSOE continúa siendo la fuerza política con mayor apoyo del electorado en la cuenca minera de Río Tinto. Los socialistas han vuelto a ganar en los siete municipios de la comarca gracias al apoyo de los 3.433 electores que acudieron a las urnas con la papeleta del Partido del Puño y la Rosa, seguidos de los izquierdistas de la coalición Adelante Andalucía con poco más de un millar y medio de votos, el Partido Popular con algo más de un millar, Ciudadanos con 687 votos y Vox con 205. A excepción de estos dos últimos partidos todas las formaciones políticas han perdido votantes, especialmente el PSOE con 1.183. Los socialistas han perdido votos en todas y cada una de las siete localidades de la comarca, la mayor pérdida la ha registrado Nerva con 455 votantes menos que en los comicios autonómicos de hace tres años. Por su parte, el Partido Popular ha tenido desigual suerte, los populares han sumado en Nerva 29 votos, en la Granada de Río Tinto 7 y en Campofrío 6 y han perdido votos en Minas de Río Tinto 120, en Zalamea la Real 63, en Perrocal 11 y en el Campillo 9. Aún así, los electores de izquierda siguen siendo predominantes en la cuenca minera de Río Tinto con cerca de 5.000 votos frente a los 1.950 que se aglutinan en el centro-derecha. La abstención ha sido una de las más altas de los últimos registros, llegando a superar el 50%. Incluso en Nerva, el número total de vecinos que ha ejercido su derecho a voto, 2.233, se ha visto superado por primera vez por los que se han quedado en casa, han votado nulo o blanco, 2.307. La localidad con mayor porcentaje de participación de la comarca ha sido Berrocal, con el 71,53%. Bueno, pues una vez abierta la urna y recontado los votos, la verdad es que hay que hacer, desde luego aquí en Nerva, pues dos valoraciones distintas de cuál ha sido el resultado. En clave local, pues Nerva ha vuelto a ser socialista y yo desde aquí lo que quiero es sobre todo agradecer a todos aquellos votantes de Nerva que han apostado una vez más por depositar su confianza en las siglas socialistas y después hay que hacer una valoración a nivel regional. En las de clave local, decir que es muy difícil extrapolarlas a nivel local, propiamente dicho, porque no se van a presentar evidentemente todos los partidos y no va a ser así, seguramente, el resultado ni la distribución de los votos. Por lo tanto, lejos de hacer valoraciones en clave local, lo que sí está claro es que en clave regional, pues ahora mismo Nerva ha vuelto a decidir que prefiere el Partido Socialista, además con una amplia ventaja. En clave regional, pues todos hemos visto o todos ahora mismo estamos sintiendo de que bueno, me parece que algo ha fallado en el cálculo de alguno. Es evidente que la irrupción de Vox es una muy mala noticia para todos los nervenses que tenemos con visiones democráticas. Opino que aquí en Nerva ha habido demasiados votos para Vox, siendo un pueblo con la historia no tan pasada, sino más bien reciente, en lo que ocurrió en la última etapa del fascismo aquí en Nerva. Este es un partido que lleva una tendencia muy parecida a los partidos de aquella época que apoyaron al final al golpe de Estado. Aquí evidente no va a ocurrir, es evidente que no va a ocurrir porque yo entiendo que esto ha sido un fallo poco calculado y entiendo que ahora mismo tenemos la suficiente tiempo como para evitar que este tipo de actitudes sigan infectando este país, puesto que no puede ser que alguien que tiene un discurso absolutamente xenófobo, absolutamente racista, absolutamente homófobo, absolutamente en contra del movimiento feminista pueda siquiera pensar en llegar a gobernar. Y por lo tanto entiendo que aquí en Andalucía, aunque hoy todo el mundo hace una lectura excesivamente a la ligera de que las derechas se van a unir porque le suman, la suma les da suficiente, yo entiendo que no es tan fácil como lo están diciendo los medios de comunicación. Si no a alguno evidentemente se le iba a quitar desde luego la piel de cordero con el lobo debajo, no puede ser que haya partidos que digan que son moderados y de centro intentando engañar a la población y ahora de repente pacten con la extrema derecha que asimismo ellos se califican de manera desvergonzada. No tienen ningún tipo de pudor en decir cuál es su idea y su idea es acabar con la democracia, que esa es la grandeza de la democracia. La democracia es capaz de dar voz incluso a los que ponen en peligro a la propia democracia como es este partido. Pero yo creo que ya no se debe hablar más de esto porque esto ha sido, entiendo que es una anécdota que no se va a volver a repetir. Por lo tanto lo que queda y lo que yo desearía es que ahora mismo de verdad separara esa extrema derecha. Y creo que hay tiempo y hay margen de negociación, aunque a todo el mundo le parezca que no, para que eso no sea así. ¿Cuál va a ser la componenda? Pues no lo sé. Me imagino que será ahora mismo cuestión de objeto de análisis. Pero lo que no desde luego estoy de acuerdo es con la valoración que hace el Partido Popular, que ha bajado casi el mismo porcentaje de votos que el Partido Socialista en ver la alegría extrema que tiene. Ahí esta gente sí que han enseñado la patita lo suficientemente por debajo de la puerta como para que nos demos cuenta todos de que es el loco. El Partido Popular también ha perdido la vergüenza en esta tierra nuestra a la hora de preferir evidentemente la extrema derecha, de intentar blanquearlo y maquillarlo como están haciendo sus líderes para conseguir llegar al sillón de San Telmo. Y eso creo que tiene que ponerse de manifiesto, de hecho lo estoy haciendo, para que los andaluces y los nervenses tomen nota de quién están abanderando cada cosa. El PP evidentemente está abanderando una derecha absolutamente radicalizada y yéndose al extremo más opuesto de la derecha, que es desde luego el que no está de acuerdo para nada con los principios democráticos, que ahora mismo estamos todos en ello. Y bueno, pues el otro bloque, que aunque seguimos teniendo nuestras diferencias, yo entiendo que tiene que ser el futuro de esta tierra. Y el futuro de Andalucía, que le ha ido bastante bien y hay que recordar muchísimas cosas que han sucedido en esta tierra, de dónde partíamos y dónde estamos. Yo creo que el futuro pasa porque la izquierda, al final la gente tenga la misma sensación que ahora mismo con la derecha. Es que al final seamos capaces de tener un discurso de izquierda con nuestras diferencias, pero que sea la izquierda la que marque el paso de esta tierra en la que todos vivimos y que en la que después, aunque muchos protestan, todos desean vivir. Es la tierra más valorada por cualquiera que nos rodea a la hora de vivir. El estado de bienestar que hemos conseguido entre todos y que, bueno, de aquí para atrás ha sido el único color, el socialista, el que lo ha hecho posible, es algo deseado por todas las comunidades autónomas y fuera incluso de nuestro país. Tenemos la sanidad más grande, tenemos el sistema educativo más público y mejor dotado de nuestra historia reciente y pasada. Por lo tanto, creo que es momento de reflexionar, de que todos reflexionemos de a dónde hemos querido ir. Porque, como dice el dicho popular, la cigarra enojada con la hormiga esta vez ha preferido el insecticida. Buenos días a todos los ciudadanos y ciudadanas de Nerva. Aquí nos encontramos un 3 de diciembre, pues valorando el día que pasamos ayer de elecciones andaluzas. Tenemos una, desde adelante, Andalucía, aquí en Nerva, tenemos una sensación agridulce, porque tenemos una gran preocupación por los resultados a nivel andaluz, donde los partidos de derecha y extrema derecha franquista, pues han tenido un avance brutal y probablemente sean los que entren a gobernar en la Junta de Andalucía en los próximos meses y unido también a la gran abstención que ha habido, donde en Andalucía había un 41% de media de abstención y en Nerva todavía aún más, que no hemos ido al 50% de abstención casi. Entonces, estamos francamente preocupados por el devenir de los próximos meses y de los próximos años, sobre todo en lo que son las defensas de las políticas sociales y las políticas de economía y de mejoras laborales, para lo que somos los trabajadores y los trabajadores de a pie y lo que es la mayoría del pueblo andaluz. Decía que es una sensación agridulce porque aquí, concretamente en Nerva, podemos estar muy orgullosos de los resultados obtenidos. Aquí hemos mantenido los resultados en comparación con las anteriores andaluzas. Somos la segunda fuerza más votada, con un 26% de los votos de los nervenses y las nervenses que han ido a votar. De aquí nuestro agradecimiento a todo ese voto adelante Andalucía, ese voto por una izquierda real y por una izquierda preocupada por la gente que más está sufriendo y por la gente que peor lo ha pasado durante esta crisis. Gracias a esa gente que ha confiado en nuestra candidatura, que era la única candidatura que tenía un proyecto netamente andaluz y pensado para la mejora de Andalucía con políticas tanto en mirada en innovación, en políticas sociales, en blindar los servicios públicos como la sanidad, como la educación. Y estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho aquí en Nerva, por lo que decía, porque prácticamente no hemos perdido lo que es porcentaje de votos y además somos, en lo que es el contexto de la provincia andaluza y con Aníbal a nivel número de población, somos de los pocos que hemos mantenido ese votante de izquierda y progresista. Somos el sexto pueblo con mayor número de papeletas de adelante Andalucía y podemos estar bien orgullosos, además del trabajo que se ha hecho aquí durante la campaña, explicando nuestra apuesta por la minería en las comarcas mineras, qué proyecto de minería queríamos y que seguimos queriendo para nuestra tierra, una minería que invierta y que deje el dinero en las comarcas mineras para que sea una minería de futuro y no que solo vengan a esquilmar nuestra tierra y después se quede vacía, como ya nos ha pasado en otras épocas. Y también muy orgullosa porque hemos sido la única candidatura que ha defendido de forma seria y concreta y expuesta en los programas electorales, que es lo que realmente se debería de valorar en las elecciones, pues un cierre del vertedero de Nerva porque está ya más que lleno y colmatado. Por otro lado, decir que estamos contentos y orgullosos de lo que hemos conseguido en Nerva, por eso decía lo de, vuelvo a repetirlo, de la sensación agridulce, pero además estamos con fuerza de cara al futuro puesto que el PSOE de Nerva ha obtenido los peores resultados de su historia desde que hay elecciones desde 1977, fuera de lo que son las municipales, ha obtenido solo, ha perdido 11 puntos y esto unido a que nosotros somos la segunda fuerza política y a que en Nerva, la tercera fuerza política, le sacamos 10 puntos largos, sino más, nos hace pensar que un cambio de gobierno para las próximas municipales encabezado por las organizaciones que conformamos la coalición de Adelante Andalucía es posible en el Ayuntamiento de Nerva y eso nos motiva a seguir trabajando, a seguir apostando por políticas de izquierda, por políticas pensadas para mejorar la vida de la gente de a pie, de la gente de la calle y nos motiva para seguir dando la batalla ante el neoliberalismo, el franquismo y las políticas de derecha que se avecinan. Ayer los andaluces votaron cambio, ayer los andaluces votaron el cambio que llevábamos esperando 40 años en Andalucía, 40 años en nuestra tierra y en Nerva los resultados del Partido Popular para estar muy contentos, para estar contentos porque hemos sido el único grupo de los tres, de los tres grupos que existen en nuestro pueblo que ha subido en porcentajes de votos y en votos. Los otros dos han descendido y muy importante el descenso del Partido Socialista que ha perdido 450 votos respecto a las últimas elecciones autonómicas. Cuando ayer me llamaron de Onda Minera, ayer por la mañana, preguntándome que qué esperaba de la jornada electoral, una de las cosas que les dije era que esperaba que subiéramos y que mejoráramos los resultados de 2015, aún sabiendo que no era fácil. Que no era fácil porque era previsible que el Partido Popular descendiera a nivel andaluz en número de parlamentarios y ese descenso se plasmara también en otra localidad. Pues no ha sido así. En Nerva hemos subido. Hemos subido el porcentaje de votos y el número de votos. Como ya he dicho, a pesar de la fuerte abstención, que ha sido 6 puntos más de abstención en nuestra localidad. Los andaluces han votado cambio. El cambio que esta tierra lleva esperando muchos años. El cambio para acabar con la red clientelar que tiene tejida el PSOE en Andalucía desde hace muchos años. La red clientelar de la cual se están beneficiando aquellos que ahora dicen que tienen miedo. ¿Miedo a qué? Cuando se tiene ilusión, esfuerzo, honravez, ganas de trabajar por tu pueblo, pero ganas de trabajar de verdad. No por el interés personal, como lo llevan haciendo los socialistas durante muchos años. El otro día, José Antonio Ayala hablaba de mí en la campaña, diciendo que yo tenía aspiraciones políticas. Que tanto que hablaba yo de que quería Nerva y que me iba a ir de Nerva porque estaba en las listas para las autonómicas. Ya le contesté en redes sociales y se lo vuelvo a repetir. Este que habla no se va a ir de Nerva, señor Ayala. Este que habla va a seguir en Nerva. Va a seguir en Nerva porque quiera Nerva. Va a seguir de Nerva porque no se quiere parecer en nada a los alcaldes socialistas que han tenido Nerva. Los alcaldes socialistas que han tenido Nerva que se han preocupado de lo suyo. Que se han preocupado solamente de aquellos que apoyaban al Partido Socialista. Y han dejado atrás al resto de la población. Han dejado atrás a mucha gente. En Nerva y en el resto de Andalucía. Como no me quiero parecer a ellos, le garantizo, y ya lo he dicho en alguna que otra ocasión, pero se lo vuelvo a decir. Este que habla ni come ni va a comer de la política. Porque hace las cosas por su pueblo. Porque me duele Nerva. Porque es el pueblo de mi familia y lo ha sido siempre. Y quiero que lo siga siendo. Es mi pueblo y me duele. Y quiero que para el año que viene lideremos el cambio. El cambio que se va a producir, el mismo cambio que se va a producir en Andalucía. Que también lo tenemos que liderar en Nerva. Para las elecciones del próximo año. Un cambio basado en ilusión, en esfuerzo, en honradez, en transparencia, en trabajo. Y que de una vez por todas, se abran las puertas y las ventanas de ese ayuntamiento. De ese ayuntamiento para que entre aire fresco. El aire fresco que necesita nuestro pueblo. Un pueblo que languidece año tras año. Que se sigue muriendo año tras año. Donde la gente emigra. Emigra porque ya está cansada. Cansada de que siempre todo sea para los mismos. Y hay que acabar con eso. Hay que acabar con eso porque Nerva necesita esperanza. La misma esperanza que vamos a tener ahora en Andalucía. Ese cambio que tiene que liderar Juanma Moreno. El cambio que acabe con los 40 años de red clienteral del Partido Socialista. Andalucía necesita esperanza. Necesita ilusión. La misma esperanza e ilusión que necesita Nerva. Esperemos que seamos capaces de conseguirla tanto en Andalucía. Con los resultados electorales que se han producido. Como en Nerva para el próximo año. Y entre todos, ganar el futuro de nuestra tierra. Gracias. A nivel provincial, el PSOE vuelve a ganar las elecciones autonómicas. Y consigue cuatro escaños. Logrando un 31,60% de los votos. Esta cifra supone dos escaños menos que los seis parlamentarios obtenidos en los comicios del 2015. Por su parte, el Partido Popular consigue tres diputados por Huelva. Los mismos que tenía hace tres años. Ciudadanos alcanza los dos escaños en el Parlamento Andaluz por Huelva. Uno más que el logrado en marzo del 2015. Con un respaldo del 16,25% de los sufragios. Adelante Andalucía obtiene un escaño por Huelva. Con un apoyo del 14,25%. Igual que el único parlamentario obtenido hasta cerca de cuatro años por Podemos. Que ahora concurre con Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía en esta coalición. Como novedad, Vox logra representación parlamentaria por primera vez en unos comicios por Huelva. Alcanzando un diputado con el 8,33%. La participación en las urnas ha alcanzado un 55,54% en la provincia de Huelva. Lo que sitúa la abstención en el 44,46%. Un saludo del Rescue